Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos antes de empezar el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos Sin embargo por cada 5000 reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas Se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su número de ID en los comentarios Y por cierto amigos el ganador del video pasado que llegó a más de 5000 reproducciones Pues lo estarán viendo en el transcurso de este video Ah caray eso si me interesa eh Amigos hace pocos minutos Garena Free Fire acaba de lanzar lo que sería pues la nueva agenda semanal Que se estaría desarrollando en el transcurso de esta semana Y bueno esta agenda semanal comienza con el día miércoles con la llegada del nuevo evento web La tienda del hacker En la cual pues tendremos como premios principales lo que sería pues este skin masculina Este skin femenina y esta otra skin pues femenina También lo que sería pues esta pared glue que de hecho pues ya había salido anteriormente Sin embargo pues en este evento web lo estarían trayendo de regreso Asimismo el mismo día miércoles pues tendríamos lo que sería pues este skin del paracaídas El cual pues estaría llegando a lo que sería pues a la tienda del juego Asimismo para el día jueves ya tendríamos lo que sería pues el nuevo evento de recarga granjero En el cual pues tenemos como premios principales lo que sería pues este skin de sombrero O no sé muy bien que referencia lo que tenga Pero pues también tenemos lo que serían pues estas skins de pues sandalias me imagino O no sé lo que realmente sea Sin embargo pues estos serían los premios de recarga granjero Asimismo el mismo día jueves pues tendríamos la llegada a la tienda Lo que sería pues estas cajitas En el cual pues me imagino que estarían costando alrededor de 35 diamantes o 25 diamantes Como lo ha estado trayendo Garena Free Fire en estos últimos días Asimismo para el día viernes pues ya tendríamos un nuevo evento llamado pues supermercado En el cual pues tendremos como premios principales estas skins Asimismo ya les había mencionado en la agenda que yo había creado Pues que esta skin de color pues camiseta roja pues estaría llegando en algún evento web Y pues de hecho pues Garena Free Fire en esta ocasión pues me ha dado la razón Ya que pues como pueden ver vamos a tener como premio principal Lo que sería pues esta skin masculina de color rojo Y estas otras skins que pues anteriormente ya habían salido Pues si wey no mames Ahora por otro lado para el día sábado pues tendríamos lo que sería pues un nuevo evento de recarga En el cual pues tendríamos lo que sería pues un zafiro Y este token de un puño el cual pues va a servir para poder canjearlo Ya sea por esa skin de sartén color celeste O ya sea por esa skin del machete color verde que es el machete de la peste Si no mal recuerdo porque ya anteriormente podía haber salido este skin de machete Y también lo que sería pues este skin de katana Cualquiera de estos tres objetos pues lo van a poder intercambiar Por lo que sería pues este token de puño que podemos ver ahí Asimismo el mismo día sábado pues tendríamos lo que sería pues un descuento en skin de la mascota pantera Como pueden ver pues también tendríamos un descuento en lo que sería pues el emote de la pantera Vaya no encuentro fallas en su lógica Asimismo para el día domingo pues tendríamos la llegada de la nueva look royal de diamante En la cual pues nos presentan que efectivamente pues estaríamos recibiendo Como nueva look royal de diamante esta skin femenina Con relación y temática a lo que sería pues la casa de papel Que pues ya se los había mostrado en un video anterior Oye tranquilo viejo Asimismo para el día lunes pues ya tendríamos lo que sería un nuevo evento we Llamado ruleta mágica En el cual pues vamos a poder pues conseguir lo que sería Esta skin masculina con temática relacionada a lo que sería pues la casa de papel Como pueden ver pues esto sería pues el premio principal de la ruleta mágica para el día lunes Ah caray eso si me interesa eh Asimismo para el día martes pues estaría regresando lo que sería pues la ruleta de la suerte En el cual pues por nueve diamante pues estaría reclamando lo que sería pues este skin de el carrito tutu Si no mal recuerdo y pues prácticamente pues la ruleta de la suerte en esta ocasión estaría regresando Sin embargo pues no nos traería el pase élite Pero pues nos traería lo que sería pues este skin del carrito tutu En el cual pues vamos a poder obtenerlo por solo nueve diamantes Sin embargo pues no se tiene información de que otros premios estaría llegando en esta ruleta de la suerte Pero pues como todos ya bien saben en esta ruleta de la suerte pues podrías conseguir cualquier objeto por solo nueve diamantes Y bueno pues amigos estos son los eventos que se estarían desarrollando en el transcurso de la semana Asimismo amigos recordarles que en el transcurso de esta semana pues voy a tratar de traerles lo que sería pues los accesos anticipados De los eventos que ya les acabo de mencionar Y bueno amigos por aquí les voy a dejar lo que sería pues el ganador del video pasado Que pues efectivamente pues se llegó a más de 5000 reproducciones Asimismo cabe resaltar que si este video pues llega a más de 5000 reproducciones Pues estaré sorteando 100 diamantes más Así que por aquí les voy a dejar lo que sería pues el ganador de los 100 diamantes Y espero que pues se pueda reportar conmigo para poder hacerle llegar sus 100 diamantes Caso contrario que pues si este ganador pues no se llega a comunicar conmigo Pues estaré seleccionando el día de mañana un nuevo ganador Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like